Él sabe cómo reaccionó. Llevará tiempo planeando esto. Siempre va demasiado lejos. Le hará daño a Niki si no se sale con la suya. Vale, de momento jugaré a su juego. Seguiré esa dirección IP. Pero pienso ganarle la mano. Bueno, bienvenidos otra vez a What's 2. Bienvenidos, digo. ¡Wow! Creo que se ha acabado el verano ya definitivamente. ¿Cuándo empezaba a caer el monzón aquí, por amor de Dios? Aiden, buen trabajo. Has vuelto otra vez al puñetero trailer asqueroso. Esto, el cual todavía no nos hemos explicado en ningún momento cuándo lo hemos conseguido. Pero cada superhéroe tiene su vacueva o su sitio al que va. Aiden duerme entre la basura. Luego se despierta ahí en medio de los contenedores de basura. Estupendo. ¡Oye! Nunca había visto el efecto de la superlluvia esta del infierno. Vale que vamos a morir todos, pero el efecto queda guay. Nunca... No sé por qué de repente está... ¡Hombre! Mira, coche puerta a puerta. No, lo siento. El suyo no. Eh... Espera, espera. Espera. No. Voy a coger el otro porque me pilla más de paso, pero... Eh... Me gustaba... Me gustaba ese. No pasa nada. Ya digo... Totalmente... Oh, perdón. Negarme constantemente a utilizar la aplicación del móvil de coger coches. Si es que la gente se empeña y me los entrega en mano, no hace falta. ¿Para qué voy a tener que...? Nunca había venido por aquí. Bonito... Bonitas culturas. Estoy pasando por el medio nada más que porque sí. Vale. Antes de despistarnos ya más de lo debido... ¿Dónde hay que ir? Hay un punto en el mapa. Lo que pasa es que soy inútil para verlo. Hay un objetivo seguro. Estamos todos en este mundo por algún motivo. ¿Dónde está el objetivo? Estoy totalmente ciego. Seguro que estaba delante mío en todo momento. Vamos a ver. Aquí está. Joder, en toda la esquina. Vale. Voy para allá. Ya sé a dónde tengo que ir. Ahora sí que tiene todo sentido la cosa. Perfecto. Ya digo, no pienso utilizar la aplicación... No, o sea... Algún día. Llegará el día en el que utilice la aplicación del móvil. El problema es que no me sale natural. Tal vez el juego este no hay que jugarlo tanto en plan GTA. Pero pudiendo robar coches gratuitamente... No es que... La verdad, no es que tenga ningún problema moral el puñintero protagonista en ponerse a hacer todas las gilipollas que yo le digo. Tal vez debería haber algún tipo de diálogo o algo así de... O ni siquiera me bajan la fama, ¿verdad? ¿Me bajan la fama cuando robo coches? Seguramente me llevan bajando la fama todo este tiempo porque estoy robando aquí los coches de los desconocidos. Porque hay un medidor de si eres buena persona o mala persona. Está el típico medidor de... Madre mía, santo Dios. ¿Vamos a morir todos? ¿O algo? O sea, ahora mismo tiene que haber algún viejo loco en algún sitio construyendo un arca. Para llevarse a los animales a salvo porque... ¿Esto es exagerado? Digo, a lo mejor le he bajado la configuración gráfica y ha aparecido toda esta niebla para que el juego se pete. Pero no, no. Es simplemente el apocalipsis. No os preocupéis. Las cosas siguen estando en calidad ultra. Pone. Se puede comprobar porque me baja el frame rate de vez en cuando de forma totalmente aleatoria. No hay ningún parche todavía del juego, ¿verdad? No han anunciado nada. Los Dubisoft dijeron, sí, eventualmente vamos a hacer un parche para que el juego vaya mejor en PC. Y donde dije, digo, digo, Diego. Y donde digo, Diego, digo, dinero para mí. Y el parche... Ya si eso que lo haga la gente en los foros. ¿No? Que nos arreglen en el juego la gente. Porque más o menos... De verdad lo creo. Vale. Creo que ya... Ahora mismo no tengo que estar a punto de hacer la misión del superhacker este. En teoría ya vamos todos los últimos... No. Siempre saco el arma... Por... Por... Defensa ya... Por instinto. Me quiero defender. Oye, ¿esto no es mi barrio? Es mi barrio. Joder, Aiden. Te podías saber. Eso te pasa por empeñarte en dormir por la noche en los sitios raros. Además has cogido el peor día. Está la tormenta aquí. Que seguro que va a caer un rayo encima del container este. Lo va a electrificar y te vas a morir. Te vas a quedar frito dentro del container este extraño. En el que te has empeñado en ir a dormir de vez en cuando. No es que... No es que tengas... No es que... Vives solo. No es que te hayas peleado con nadie. Y ya pues ahora me voy a dormir por ahí a mi... A mi container abandonado. Te puedes haber despertado aquí perfectamente. ¿Vale? Si te has peleado con tu amigo invisible no es problema mío. Ups. A ver. La misión está ligeramente fuera de casa. Ya digo. Hubiera sido más rápido si hubiera despertado en casa como las personas normales. Hijo de puta. El puto lío del Merlot. Vale, Damien. A ver si se te ha escapado alguna cosa. Justo ahí. Joder. ¿Pero qué co... ¿Eh? Soy yo. Me llamaste tú. Ay, mierda. No doy más de mí. Sí. Ven aquí y echa un vistazo a esto. ¿Quién es? No lo sé y el archivo está dañado. ¿Se te ocurre cómo reproducir el vídeo? No hay manera. Necesitas el original. Estoy buscando con tu acceso al CTOS. Justo de eso quería hablar contigo. No creo que sepa que existe. Habría alardeado. Lo conozco. ¿De quién hablas? Podría ser una pista. O no. Tengo que anticiparme a él. ¿Tienes problemas? ¿Una dirección IP? Sí, me la dio él. ¿Puedes averiguar a dónde lleva? ¿De qué va esto? Aiden. Responde. No voy a hacer nada hasta... Se la ha llevado, Clara. Está usando a mi hermana como garantía. Oh, Dios. ¿El hombre que rastreamos? Sí. Damien. Damien Brinks. No. No puedo ayudarte. Tengo... Tengo que irme. Yo... Luego hablamos, ¿vale? Cuando acabes. Shh, shh, shh. Ven aquí. ¿Qué ocurre? No escuches. ¡Vente! ¡Que lo tengo! Ah, mía. De repente van a hacer... Pajun. Ya está. Eh... Te he salvado a Banji. Ah, mierda. Una misión de proteger. Me encantan las misiones de proteger a la gente. Eh... Me sé defender estupendamente yo a mí mismo. Eh... Por el lado. No pasa nada. No te preocupes. Puedo entrar en Matrix de vez en cuando a voluntad propia. Me ha... ¡Uuuuuh! ¡Qué estupendo! Dios santo. Me ha valido para muchís... Ah, hola chicos en el tejado. Que teníais una... Borde blanco súper descarado y aún así no se había visto. Podría recargar de vez en cuando. Necesito ayuda. Bien, pues... Eh... No, no. Tal vez no quieras ir hacia esa persona. No. Digo. ¿No llevas un arma? Pensaba que erais todos más paranoicos. ¿Cómo es posible que no lleves un arma encima? Ayúdame. Anda. ¿Quieres una de...? Aiden, tienes como 300 pistolas que todavía no me explico cómo te las guardas en la gabardina. A lo mejor estaría bien compartir un poco, ¿sabes? De vez en cuando. Ya sabemos que el mundo de los hackers es muy competitivo y todo eso. Y rara vez se puede contar con los demás. Porque te pisan las ideas neutralidad. Porque me salió... Creo que he neutralizado algún coche random por ahí. Pero tal vez deberías compartir una de tus múltiples pistolas con la tía esta, ¿no? ¿No sabes? A lo mejor puede matar a uno o dos. Voy a usar las cámaras. Aiden, total y absolutamente descarado, me ha dicho que utilice las cámaras. ¿Hay alguien por ahí? Me había percibido alguien en el tejado, pero debo estarlo flipando. Deben ser las visiones otra vez. Es una puñetera planta. El movimiento de las hojas me había inquietado. ¿Han puesto una cámara en el cartel? Bueno, tiene sentido. Sítimo más elevado. ¡Hola! No tires la granada. No tires la granada. Creo que... No, no. Agua fiesta. Malas personas. Vale, eso sí, me ha servido para absolutamente nada. Pero oye, si os quedáis ahí al lado, culpa vuestra. Mira, por una vez tengo que matar a la gente y no lo estoy haciendo por mi propio entretenimiento. Es cuestión de vida o muerte. No he ido yo a matar a la gente. Evidentemente, después de matar a todo el puñetro mundo con el que me he cruzado, se han empezado a mosquear ya y están viniendo a por mí en lugar que al contrario. No está mal. ¿Dónde está? Ah, el otro está ahí. Está bien, alguien ha explotado. ¡Eso no he sido yo! Debe haber otro hacker por... Ah, no. Están disparando. Buen calibre. Parecían explosiones en la lejanida. Clara, ¿quieres una pistola? ¿No? ¿Todas para Eden? Perfecto. Vale. Nota mental. Debo entrar en Matrix. Se me olvida entrar en Matrix de vez en cuando. Fíjate tú, ahora que tengo el poder de entrar en Matrix... Todo el resto del mundo que no puede entrar en Matrix y vive en su vida única y exclusivamente con la promesa de a lo mejor poder entrar en Matrix eventualmente. Y toda la tecnología que estamos desarrollando nos sirve nada más que para ver si conseguimos entrar en Matrix por fin y poder hacer saltos de Kung Fu sin tener que aprender después de un montón de tiempo entrenando en artes marciales. Es el sentido de la vida, ¿vale? Si os dicen por ahí que si buscara tuyo interior y cosas similares. Nada que ver. La gente vive con el único propósito de que avance la tecnología suficiente para poder acabar entrando en Matrix. ¡Sí que le hace una pistola! ¿Tienes tu propia pistola? Pensaba que... Pues no habías disparado antes ni una puñetera vez. A lo mejor podías haberlo hecho antes un poco, ¿no? A lo mejor... También puede haber entrado yo Matrix, ya digo. Desaprovechando el poder de poder entrar en Matrix. Tendría que estarlo haciendo cada 5 segundos y no lo estoy haciendo cada 5 segundos. El sentido de estar detrás de alguna cobertura estoy malgastando aquí las balas, pero bueno, me sobran. Y yo juraría que las cosas del CTOS las podía reventar. Pues están justo al lado de una cosa que se pensaba que podía reventar, pero se ve que no. Nota mental. A lo mejor, si le doy al botón mágico del móvil, me aparecen las cosas que reventar. Bien. Vale. Puede ser. A lo mejor, a lo mejor, es posible. Santo Dios. Te he matado, te he matado. No vas a resistir 5 balas. Vale, Superman. Vale, ya. Madre mía, la gente se toma unas libertades. Supongo que sea gente con superpoderes también. Ya que Eden puede entrar en Matrix, esta gente a lo mejor puede resistir 5 balas en el pecho. Posible. Vale, a ver, cosa de explotar, que por qué ya no me sale. Ahora. De vez en cuando. No, hackealo, hackealo. Hackealo, no pensaba que te negaras a hackear las cosas. Vale, debe ser la primera vez. Generalmente hackeas por placer, sin venir a cuento de nada. Así está mejor. Neutralizar coche random. Creo que... No, no he neutralizado nada. Vale. Perdona, perdona Angelina Jolie, no te estoy haciendo caso. Pero a lo mejor puedo robarle cosas a la gente, así que eso es bueno. No sé, me están disparando encima mío, ¿verdad? Está en el tejado y yo estoy aquí debajo. Vale, no estamos... No, ahora están ahí abajo. Digo, generalmente tenía que haber en el otro edificio, tenía que haber gente, pero no hay nadie. ¿Cómo te va? ¿Eh? Esto generalmente... Esto es... Es martes, no te preocupes, es normal. Estas cosas pasan. De vez en cuando... Viene aquí la gente explotado lo que no quería explotar. Pero puedo explotarle al cadáver, así que todo bien. Me he cargado el CTOS. Magnífico. Santo Dios. Ahora sí que está oscuro esto. No pasa nada. ¿Mis poderes me indican dónde está la gente? No. Oye, saca la pistola. Ahora. No sé qué había pasado ahí. No, así no le voy a dar 100 años. Pues buen trabajo, Clara. Utiliza la visión nocturna. Ah, mira, ha vuelto. Mejor. Mejor. Santo Dios. He sacado la pistola un poco tarde y se queda haciendo la... No entiendo por qué puedes hacer parar el tiempo antes de tener la pistola del todo fuera. Porque desperdicias totales es absolutamente el poder de Matrix. ¿Vale? Neo estas cosas no las haría. Neo cogería pistolas que son más rápidas y más manejables. Y se pondría a hacer saltos por las paredes sin venir a cuento de nada. ¿Ves? Es que tarda como en sacar la pistola después de salir de la cobertura y entonces, claro. Hay desperdicio todo. No voy a salir... No voy a asomar la cabeza. Me voy a chupar el dedo hasta que se me cure la vida. Que tengo el poder de... Ah, mierda. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién has ido? ¿Cómo demonios has llegado? ¡Clara! ¡Clara! ¡Madre mía! ¿Cómo ha llegado? Estabas vigilando la escalera, Clara. Pensaba que teníamos un trato. Se nos han colado hasta el... ¡Por Dios! Pues... Y aquí es donde termina la serie. Me parece que voy a quedarme en este enfrentamiento, lo que se dice, hasta el final de los tiempos. Pensaba que con la pistola... Con la AK tendría suficiente poder de fuego, pero se ve que no. Hay otro. Ven, ven, ven. Supongo... Muérete. ¡Muérete! A ver... Tiene que haber algo que hacer con las cámaras. Bueno, puedo explotar estas cosas, pero... Bueno, ya que estoy... Pero tiene que haber alguna cosa para contrarrestarlos del tejado o algo así. ¿Algo explosivo por aquí? Neutralizar. No creo que sea este. Será algún coche random como siempre, pero bueno. Nada, que le den. Vamos a matarlos como siempre. Esta vez matándolos a ser posible porque... Las últimas tres intentos han sido totales, absolutamente desastrosos. Espérate un momento. Necesito comprar una cosa. Ah, vale. Ahí puedo explotar eso. Ojalá. Es que me toca un poco la moral cuando me han venido por aquí atrás. No, no me lo esperaba. A lo mejor si me pongo un poco por aquí, sobrevivo. No, no suba las escaleras, es lo que estás pensando. Que no solamente puedo entrar en Matrix, también puedo viajar en el tiempo y haber muerto súper ridículamente antes ahí. No ha sido lo más agradable. ¿Has entrado ya por detrás algún tonto? Tengo un radar en... Hola, Clara, perdona. No te veía. Tener un radar, a lo mejor debería usarlo de vez en cuando. Sería inteligente también. Así no me salen por la espalda. Probablemente, quién sabe. A lo mejor tienen tecnología antirradares. Se ha apuntado muchísimo bien. Míralo, míralo. Ya ven el listo. Ya ven el listo. No, quita, quita. ¿Qué haces? Sopas. Me cago en todo. De verdad, malas personas. No se puede confiar en ellos. Pensaba que teníamos un cierto código de honor a la hora de enfrentarnos aquí en plan... En plan asalto. Vale. Vosotros me habéis reventado la casa. No me podéis salir luego por la espalda de más. Ya es de malas personas. Vale. Por lo menos una para ti y otra para mí. ¿No? Ahora está. Defienda. Ah, Clara. Espero no haber reventado tu coche. Porque he reventado unas cuantas cosas. La verdad, me han dado envidia. Me han reventado de... ¿Te has tirado de arriba? Vale. Quiero tu coche. ¿Dónde está tu coche? ¿Es esto de aquí? ¿Alcanzar? Vamos para allá. Oh, mierda. No va a ser tan fácil. Hola, chicos. Vale, ya, ¿no? No, espera. Tú te vas a morir y vas a dejar la camada en el suelo. Ya verás qué risa. Espero que tu coche de verdad no esté por aquí. Porque en este barrio... Eh... Los coches están... ¿Por qué? No. Eden, no. Eh... Clara, ahí te quedas. ¿Te acuerdas de defenderte? He cambiado de idea. Eh... A por ella. A por ellos, tigre. Eh... No están yendo... Buen trabajo, Clara. Esa ventana me debía dinero. No van a por ella definitivamente súper descarado, eh. Eh... Lo de defender es totalmente... No, no, no. Explota, anda, explota. Espera, espera. No te... Espérate. Te voy a disparar la pata. Para que no... No tires la camada a la mierda. Falta uno. Creo que está por aquí. Hay un tío en el mapa saliendo loco. Creo que está en el piso de arriba. Perdió. Vamos, pues que le den. ¡Vamos, Clara! ¡Oh! ¡Oh! Sube al coche. ¿No es este coche? Le he dado a subir al coche. ¿Será posible? ¡Clara! ¡Clara! Que pensaba que... Aiden, exactamente, ¿por qué te has quedado? No... No me queda muy claro. Tenía un DeLorean. Entre los dueños de DeLorean hay respeto. Y no podía aprovecharme de... De Angelina Jolie y robarle su... Robarle su DeLorean. No es que no lo haya intentado. Voy a ser sincero. Quería subirme. La verdad, ¿por qué no dejad... Podíais haber ido juntos? Tal vez. Hubiera estado mejor. Oye, no tener que... Movernos en dos coches distintos. Seguro que ahora lo que haremos será reunirnos otra vez. Pero bueno. Clara, ¿estás bien? Pues claro que no estoy bien. Dios. ¿Quién eres? No sé cómo contestar a eso. Conozco un sitio para hablar. Aquí. ¿Cómo que quién eres? Pero... ¿Clara no era Bad Boy no sé qué pollas? Hay un incendio en el motel Aul. ¿Es que no puede salir como todo el mundo? ¿Cuándo he hecho algo como todo el mundo? Ahora bromeamos. Hacía ya tanto tiempo que estoy oxidado. Disfrútalo. ¿Por qué no vas a volver a verlo? He perdido mi red. Necesitaré material. No es asunto mío. No querías trabajar en equipo. Este es tu problema. Resuélvelo tú. Pero hazlo rápido. Necesito que te centres en el juego. En cielo, tu hermano quiere hablar. ¿Aiden? ¿Jax? ¿Está bien, mi niño? Está a salvo. ¿Dónde estás? No lo sé. Hace frío. He estado todo el tiempo con los ojos vendados. Tengo miedo, Aiden. Lo sé. Y te voy a sacar de ahí. Mira, conozco a Damien. No está loco. No te hará daño. Solo. Ten cuidado con él. ¿Qué es eso de que lo conoces? Me has secuestrado. Intenta llegar hasta mí a través de ti. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Madre mía, ¿qué le has dicho? La pobre está llorando. Damien, pásamela otra vez. Si quieres continuar esta conversación, sigue esa dirección y Bacon, sígueme algo que pueda usar. Chao. Vale, no quería poner el mapa para no cortar al secuestrador, para no cortar a Damien. Vale. Este es algo. Por ahora. Está en un lugar frío. Quizá en la calle. Haré que siga hablando y a lo mejor descubro dónde está. Vale. No ha parado de llover, por cierto, en todo este tiempo, maldita sea. No quería cortarle al Damien por teléfono. Tal vez debería haberlo hecho. Lo de secuestrar a la hermana pues tampoco ha sido la mejor lección de modales del mundo. Pero ya he puesto el GPS. Seguramente he dado mucha más vuelta a la ciudad de la necesaria. La policía de Chicago ha emitido una orden de arresto contra el justiciero Aiden Pierce. Sin embargo, los ciudadanos lo aclaman. Con tanto apoyo, la policía tiene problemas para conseguir información sobre su paradero. Ya. Espero que no me corte nada más. La noticia, de todas formas, creo que la signo la haría a partir de ahora. No dicen nada interesante como en la vida real. Ya no me acuerdo, pero vamos. Lo de... Clara no sabe quién... No. Clara... Creo que se llamaba Clara. Angelina Jolie... Eh... Uh. ¿No era el contacto de este tío todo el tiempo? Se supone que debería saber qué demonios está haciendo. No... No es posible, va. Ya no tengo ni idea de nada de la historia esta. Pensaba que Clara era su aliada en todo esto, solo que Clara no ha sabido que era Clara hasta hace poco. Pero vamos a este sitio abandonado de la mano de Dios, que es lo peor que puede pasar. Eh... Guarda el móvil. Guarda el móvil. Guarda el puente del móvil. Por Dios. De verdad. Adicto a la tecnología. Nada más que mirar el WhatsApp y el Twitter en todo momento. Para ver las fotos de la comida de la gente. Por Dios. He perdido todo. Mis discos duros, mi acceso a la red. Vale, tengo que volver a conectarme. ¿Dónde está Clara? Ten cuidado, Aiden. No la metas en esto. Has venido a pensar. Ponte a tirarle piedras al mar. Cuando... Ah, no, mira, está aquí. Toma. Gracias. Esos tipos. ¿Quiénes son? No lo sé. Debieron captar la búsqueda en el CTOS. Por eso quería verte. Dexec dice que alguien más tiene el hack del sistema. Yo lo conseguí y te lo di. Un momento. No se lo di a nadie. Yo no haría eso. La confianza es fundamental. ¿Qué? ¿Sabes qué? No tengo tiempo para calmarte, Clara. Si no te fías de mí, no puedo hacer nada. Me tirotearon en la habitación del motel. Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada. Ahora mismo no eres prioritaria. Ya, ya, lo sé. Desde luego. ¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS. La llaman el búnker. Al menos eso cuenta la leyenda urbana. El búnker con acceso a toda la ciudad. Acceso indetectable. Llevo meses documentándome. Planificación, legislación urbana, cosas que no quieren que veamos. En cada mapa hay un punto vacío. Ahí mismo. Uf. Ehm, creo que has perdido la fianza del motel. Va por ello.